Así es, muchas gracias. Bueno, en hora de la noche informábamos de incendios que todavía estaban activos y ahora nos hemos trasladado nuevamente hasta el cuerpo de bomberos para verificar si en efecto ya se han apagado en su 100% o continúan activos. Subteniente Wilson Vázquez, ¿qué datos manejamos a esta hora de la mañana? Sí, así es. Lo que manejamos es que el único incendio que está activo es el incendio del Cimarron, que está liquidado más que un 80%, se encuentra activo solo un 20% debido a que la zona es un poquito irregular, pero ya lo que estamos constatando solo es para mandar unos drones para ver el área quemada en totalidad que se quema en el sector. En esta área del Cimarron no estaban apagándolo con agua, sino que estaban utilizando más que todo rastrillos y otras cosas que ustedes utilizan para hacerlo de manera manual, por decirlo de alguna forma. Sí, es que ahí más que todo es pura montaña, como le digo, el terreno es irregular, ahí lo que se hace es un combate indirecto, se hacen rondas y lo que son bombas mochiles, herramientas manuales y más que todo recursos humanos que es muy importante ahí para poderlo controlar. Esto ha dificultado mucho más, ¿verdad?, el trabajo. Así es, también es lo que es los fuertes vientos que ayer por eso dificultó un poco lo que es extinguirlo con su totalidad porque el incendio ahí lo que molestaba eran los tipos cañón y que el viento venía con fuerza y volvía a encender el bosque, es el bosque. Ok, ¿en esta área cuánto se ha quemado, se puede decir, en hectáreas? Bueno, en el Cimarron es lo que pasa que está pendiente porque como no se ha podido liquidar, está pendiente. Lo que tenemos, ya lo que se quemó fue en el latío que se quemaron alrededor de 20 hectáreas, ahí sí se utilizó bastante agua, estamos hablando de más de 6 mil galones y personal que andaba elaborando también a pie. El otro incendio que también estaba pendiente, ¿cuántas hectáreas fueron? Bueno, en el incendio de Valle de Ángeles se quemaron alrededor de 5 hectáreas, fue contado por los bomberos de Valle de Ángeles con apoyo de la población del sector. ¿Y cuánta agua se ha necesitado para poder sufocar estos dos incendios? Bueno, estamos hablando de los dos incendios, estamos hablando casi de 8 mil galones de agua que pudieron haber servido aquí en la capital para diferentes usos. También es muy importante, subteniente, hacerle el llamado a las personas que tienen solares baldíos para que en esta época que ya nos vamos acercando el verano, realicen la limpieza porque podría afectar a viviendas aredañas. Así es, personas que tienen solares baldíos, hacer la respectiva limpia y también personas que todavía parquean sobre la maleza, en grandes parqueos, no limpian los vehículos. Si se puede observar, en los parqueos tienen hasta llantas de desechos sólidos que al momento de una sacatera todo esto se hace una biomasa y se hace difícil para apagar los incendios y fácilmente toman fuego los vehículos. Muchas gracias, subteniente Wilson Vázquez, desde el Cuerpo de Bomberos, realizando un recuento rápido de cuánta agua se ha necesitado, cuántas hectáreas de bosque tan importante para nosotros, sobre todo los capitalinos, se ha quemado y también las precauciones que debe tomar usted si tiene un solar baldío para evitar que se propaguen estos incendios y dañe viviendas. Con este informe en Cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velázquez.